Las quejas constantes de los asegurados por las largas filas y el tiempo de atención en el laboratorio clínico del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón hizo que las autoridades implementaran diferentes medidas. Uno de los atrasos detectados será el trámite para verificar si la persona cuenta con el seguro al día. De ahí que se ubicó a una funcionaria que se encarga de ese trámite, así que una vez que llegan a la ventanilla del laboratorio ya pasó por ese proceso. Con la eliminación en papel de la orden patronal, eso estuvo generando atrasos, por lo que se implementa ese sistema. Eso sí, es importante que las personas tienen que llevar la cédula de identidad y el carné al día. Iniciamos con la atención en este puesto, como ustedes pueden ver, el asegurado se presenta, verifica que su estado de salud, su condición de aseguramiento esté al día y ya cuando pasa la ventanilla del laboratorio ya no tienen que hacer las consultas. Eso es lo que atrasa bastante la fila cuando tienen que meterse a diferentes sistemas de cómputo para verificar. Con este punto lo que pretendemos es que la persona ya vaya a la ventanilla única y exclusivamente a lo que le corresponde al laboratorio. Otro de los puntos que se cambiaron es que ahora se darán citas por hora y se atienden a 300 pacientes referidos de los EVAIS por día. Bueno, eso es una colaboración que le pedimos a los asegurados, que respeten su hora de cita, porque si respetan la hora, lógicamente no van a ser tres, cuatro horas de fila, sino van a ser una hora nada más, porque eso es lo que queremos, dar un mejor servicio y que la gente no tenga que hacer mucha fila. Con estos esfuerzos que estamos haciendo, lógicamente en favor de todos los asegurados y si nos colaboran, pues lógicamente todos vamos a seguir ganando. Pero cumplen los asegurados estas medidas. SN Subnoticias hizo un sondeo para consultar a quienes estaban en el lugar. La mayoría llegó hasta una hora antes de la cita que le dieron. Pero igual tarda demasiado, tenemos demasiadas horas de estar aquí. ¿Cuánto tiempo tienes? Como es de las seis, seis o anticos. ¿Como dos, tres horas? Sí, no que se agilice mucho. Bueno, tratan, pero igual es tedioso. Y lo mismo, agilizaron allá, pero la fila sigue igual, lenta. Hay que apresurarse un poquito también acá a este lado. Sí. ¿Le dieron una hora exacta para atenderlos hoy? Porque decían que les iban a dar... Sí, a las siete, dice que era la cita. ¿Y a qué hora llegó usted? Como a las seis. Eso decían las autoridades de salud, que la gente tiene que tratar de llegar a las citas. Exactamente a la hora. ¿Se llega más temprano para qué? De imagínate si hubiera llegado a las siete, estuviera afuera todavía esperando, más lerdo. Obviamente me parece bien, pero como decían las demás, la verdad sí está un poco lerdo igual. Pero al menos que conforme pasa el proceso, va a ir mejorando, imagínate. ¿Hoy están arrancando con las medidas prácticamente? Prácticamente sí, porque es como que hoy anunciaron y ya comenzaron con el proceso, ¿verdad? Pero yo siento que ya como, ahí más o menos, igual. ¿A qué hora de ir a las siete? A las ocho, pero estoy aquí desde las seis. ¿Por qué se vino tan temprano? Ni para evitar esto, pero igual, o sea, igual por más temprano que venga uno, siempre se chupa la fila. En el hospital esperan que con los días los asegurados se adapten al proceso y no se presenten más problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!